Músicos. New Parthenon. 26 de abril. Cuando se supo que yo era protector de las artes, vino a ofrecérseme un músico macedonio. Tenía una cara triangular coronada por un gran mechón de cabellos rubios, de altísima estatura. Su capa de color ortiga apenas le llegaba a las rodillas. —¿Qué sabe usted hacer? He inventado una nueva música sin instrumentos. La vieja música no sabe más que hacer gemir tripas, hacer pasar el aliento por tubos de metal o percutir sobre burros muertos. Yo me he libertado de los productores artificiales de sonido. He escrito una sinfonía con sonidos naturales que produce sensaciones absolutamente insospechadas, y será el principio de una revolución en este arte ahora decrépito. ¿Qué título tiene su sinfonía? La Carrera de los Cometas. ¿Cuándo podré oírla? Dentro de dos días. Al tercer día me avisaron que todo estaba dispuesto. La sala de música había sido cerrada en el fondo con un telón de seda amarillo de plata. No podían verse de este modo ni instrumentos ni músicos. Un silbido largo, gemebundo, como el que produce el viento del norte por las rendijas, anunció el principio del concierto. Luego, tras el telón, se elevó un zumbido profundo y alterno, semejante al de las colmenas. Un borbotón de agua, chorro de una fuente inevitable, le acompañó con sus rebotes sordos y se oyó al mismo tiempo una melopea estridente que producía por furiosas limas. Un borbotón de aguas, chorro de una fuente invisible, le acompañó con sus rebotes sordos y se oyó al mismo tiempo una melopea estridente como producida por furiosas limas. Pero todo fue dominado, de pronto, por un coro solemne de rugidos de leones evocadores del hambre inmensa de los desiertos, de la desesperación, de la ferocidad, del terror de los imposibles. La seda del telón se estremecía. De repente el silencio. Había terminado el primer tiempo. El segundo comenzó con un batir precipitado de numerosos martillos sobre yunques, inmediatamente seguido de un zurrido de veletas presas de delirio, reforzado con golpes asmáticos de un motor. Un estrépito de vidrios en alboroto, como si alguien revolviese un ejército de cristalería con un compás de danza, dio principio al alegro. Pero todo se vio cubierto por un lamento gutural de voces femeninas, interrumpido a intervalos regulares por los insultos de una risa galvánica. Un tañido seco y pataleante, como de caballos en fuga, puso fin al segundo tiempo. El tercero se abrió con un repiqueteo presuroso, como si, al otro lado del telón, innumerables manos batiesen sobre sendas máquinas de escribir. Luego gradualmente se fue apaciguando, como un chaparrón que cesa, y se elevaron rugidos inhumanos, como de lobos gigantes enloquecidos por el hombre. Apenas hubieron terminado, un rumor como de ventiladores llenó la sala, envuelto en un alegre estallido de sarmientos inflamados y en un susurro crepitante que evocaba el de un pueblo de gusanos de seda entre las hojas de la morera. Una algarabía sorda, como de una caldera de agua hirviente, hacía de bordón. Luego un silbar de mirlos, un arrullar de palomas, un estridor de mochuelos y una insistencia de maderas golpeadas encrechendo. Y entonces los martillos volvieron a golpear, los leones a rugir, las limas a chirriar, los motores a restallar. Lentamente se fueron uniendo silbidos de locomotoras, lamentos de sirenas, descargas de fusilería, chillidos de claxon, estrépitos de hierro revueltos. Un paroxismo de tal intensidad que ya no pudo distinguirse ningún sonido aislado, pues todo se confundió en un ruido feroz y compacto que se dilataba contra las paredes como si quisiesen derribarlas. El silencio repentino pareció un refrigerio contranatural, una resurrección de la nada. La sinfonía había terminado. Nadie aplaudió. Después de algunos minutos salió de detrás del telón cauto y sudoroso el penacho de maíz del Macedonio. Sus ojos color de pizarra parecían suplicar la limosna de una felicitación. No tuve piedad. Aquel clown balcánico carecía en absoluto de orgullo. Al día siguiente me propuso la audición de una segunda sinfonía. El delirio de los gallos titanes. Rehusé. Se marchó triste, con un cheque de mil dólares en el bolsillo firmado por mí. Sin embargo, una semana después compareció otro músico. Llegó a la puerta este del New Parthenon, con un bagaje enorme de cajas. Le hice pasar. Era un boliviano con el rostro cincelado a cuchillo, dominado por una nariz en forma de puñal. He inventado, me dijo, la música del silencio. ¿Quiere usted ser el primero en oírla? ¿La música del silencio? Toda la música atiende al silencio y toda su potencia está en las pausas entre uno y otro sonido. Los viejos compositores tienen todavía necesidad de estos recursos armónicos para sacar al silencio su secreto. He encontrado la manera de prescindir de la armazón superflua de las notas transformadas en sonidos, y le ofrezco el silencio en su estado genuino de pureza. Al día siguiente entré en la sala de música. En el fondo unos veinte ejecutantes se hallaban alineados en forma de media luna en torno del podio. Tenían en las manos los acostumbrados instrumentos de todas las orquestas, violines, violonchelos, flautas, trombones. No faltaba tampoco el timbal. Todos estaban inmóviles, rígidos, fijos, tiesos, dentro de sus vestidos negros. Miré con más atención. Sobre las pecheras blanquísimas todas las cabezas eran iguales. Cabezas enigmáticas de maniquíes de cera, de cadáveres artificiales. Los mismos ojos de cristal, las mismas bocas de carmín, la misma nariz rosada y ligeramente brillante. El boliviano apareció en el podio y dio la señal de comenzar golpeando el atril con una larga varita blanca. Nadie se movió. No se oyó sonido alguno. Solamente el director se movía, mirando hacia arriba, como si oyese una melodía que le era revelada a él solo. Luego se volvía a derecha e izquierda. Miraba a los intérpretes espectrales y a sus rostros de cera, y marcaba con la batuta, ahora un pianísimo, ahora un presto, con leves sacudidas de hombros que hacían pensar en un fantasma en la agonía. Los cuarenta ojos de porcelana le miraban fijamente, con expresión unánime de odio imponente. Finalmente el maestro, después de haber tenido por última vez con la cabeza baja sus grandes orejas encarnadas, se volvió hacia nosotros con una sonrisa de triunfo. Me dirigí hacia él y arranqué de un talonario un cheque que no me preocupé de llenar. A la mañana siguiente se marchó con sus cajas muy alegre. Me dijeron que canturreaba entre los dientes estos versos. Para marchar yo solo por la tierra no hay fuerzas en mi alma. Desde aquel día no quise más conciertos en mi casa.